Sin precedentes en la carrera electoral estadounidense, así puede resumirse la designación por Joe Biden de Kamala Harris como su compañera de fórmula para intentar desbancar a Donald Trump de la Casa Blanca en noviembre. Además de su bagaje, Harris aporta muchos elementos a la candidatura. Nos enlazamos ahora con Washington D.C. Allí se encuentra Javier Vega con más. Javier, buenos días. ¿Cómo ha sido recibido en los círculos políticos de la capital la elección de Harris? ¿Qué tal, Nicole? Buenos días. Pues no olvidemos que Kamala Harris es senadora que conoce muy bien Washington y que aquí en Washington la consideran pues una de las suyas y por eso aquí, por supuesto, ha habido reacciones como las ha habido en todo el país. No solo porque se trata de una decisión fundamental y muy esperada en la campaña de Joe Biden, sino porque estamos hablando de una candidata mujer a la vicepresidencia, de una mujer que se reconoce negra y que es hija de inmigrantes. Y por todo esto, la relevancia del anuncio que se hizo en las últimas horas. Con bombos y platillos, con abrazos y sonrisas, Joe Biden anunció su elección. Necesito alguien que trabaje a mi lado, que sea inteligente, fuerte y esté lista para liderar. Alguien que entienda el dolor que muchos en nuestro país están sufriendo, que perdieron el trabajo, su negocio o a un ser querido por la pandemia, dijo Biden al anunciar que esa persona es Kamala Harris, su adversaria más dura durante la contienda demócrata, pero que ahora podría convertirse en la primera vicepresidenta en la historia. Algo que en medio de los conflictos raciales de los últimos meses, muchos aplauden. Una esperanza enorme realmente a la población que quiere ver un cambio que no quiere más de la administración actual. Otras aspirantes al puesto salieron a felicitarla. Susan Rice, cuyo nombre sonaba con mucha fuerza, destacó su tenacidad y capacidad. Y al igual que las demás, prometió ayudar a la nueva fórmula a llegar a la Casa Blanca. Presidente Donald Trump decía que le sorprendía a la selección de Biden y atacó a la senadora de California. La calificó de una grosera que le faltó el respeto a Biden durante el primer debate demócrata y destacó su pobre desempeño en las primarias. La campaña del presidente llamó falsa a Harris y tuiteó este video, en el que se asegura que es parte de la izquierda radical que ha tomado al partido. Y sí le va a crear problemas porque ha asumido posturas radicales en el tema de salud. Como te dije, propuso eliminar los seguros privados. El tema de la economía también, de regular altamente la economía y aumentar radicalmente los impuestos. Pero en la calle, muchos aplaudían que Kamala Harris se una a la carrera por la Casa Blanca. Es una mujer que ha sufrido, igual que otras personas, que ha vivido la pobreza como nosotros la hemos vivido. Así es de que vivan las mujeres y yo estoy feliz. La fórmula Biden-Harris se estrena hoy en un evento en Wilmington, Delaware. ¿Por qué Wilmington, Delaware? Porque es la ciudad natal de Joe Biden. Ahí ambos tienen un evento después del mediodía donde hablarán y aquí se adelanta parte del mensaje sobre cómo recuperar el alma de Estados Unidos y cómo trabajar juntos por las familias trabajadoras. Ya por la tarde se van a concentrar de lleno en el tema de la recaudación de fondos en un evento virtual. Nicole, de esto por supuesto estaremos muy pendientes. Javier Vega desde Washington, muchas gracias. Y como mencionamos, mujer e hija de inmigrantes, Kamala Harris es para muchos el rostro que atraería el voto de las minorías. Tras su elección como compañera de boleta de Joe Biden, los pronunciamientos no tardaron en llegar. Paulina Soda y nos trae esas opiniones. Adelante, Paulina. Muy buenos días. Te escuchamos. ¿Qué tal, Nicole? Buenos días. En cuanto se reveló el nombre de Kamala Harris como compañera de fórmula de Joe Biden, las reacciones pues no se hicieron esperar. Aquí algunas de ellas. Tras ser elegida como compañera de fórmula de Joe Biden, el hashtag Kamala Harris y We Have Her Back o la tenemos de regreso, comenzó a crear tendencia en las redes sociales y generó reacciones en varios sectores. Es algo excepcional, extraordinario y justo a tiempo para los días en que estamos viviendo, ya era hora. Personajes de la política del país se pronunciaron sobre el nombramiento de Harris este martes. Uno de ellos fue el expresidente Barack Obama, quien la describió como más que preparada para el cargo. Está el significado histórico, que en estos momentos, cuando hemos visto tantísimos ataques contra la comunidad afroamericana, han sido unos años muy difíciles y unos meses muy difíciles. Ella representa realmente la cara de los Estados Unidos con toda la riqueza de su herencia. Realmente lo que ella ofrece es una conexión a mucha gente de este país que van a salir a votar. En Estados Unidos, el 50.8% de la población total del país son mujeres. Además, la comunidad afroamericana representa el 13.4% de la población, los hispanos o latinos el 18.5% y la comunidad asiática el 5.9%. Creo que su conocimiento de la comunidad latina es extenso, su colaboración con la comunidad latina también lo es. Entonces creo que esta es una buena noticia para la comunidad latina. Y precisamente entre la comunidad latina también hubo reacciones. Tenemos que ponernos listos porque ya nos pasó con Hillary, que era mujer y muchas cosas y no ganamos. Siento que van a tirar a este presidentito, lo van a tirar ya, porque ya la gente ya está harta de él. Más allá de la empatía que pueda generar Kamala Harris entre el electorado, ahora la fórmula Biden-Harris va a tener que acercarse a los votantes pertenecientes a las minorías, especialmente a los afroamericanos y a los latinos. Y el resultado lo vamos a saber en las urnas en el próximo mes de noviembre, Nicole. Así es, Paulina, muchas gracias. Y bueno, ¿cuánto podrá ayudar a Kamala Harris a mejorar las posibilidades de Biden de llegar a la Casa Blanca? Una encuesta reciente muestra a la senadora con una imagen favorable del 32%, pero son más los votantes con una idea negativa sobre ella, el 34%. Hay un 14% que no opina y un 20% que no la conoce. Ya son más de 5 millones 140 mil las personas contagiadas por coronavirus en Estados Unidos, mientras el número de fallecidos se acerca a los 165 mil. Más de 1,300 pacientes del COVID-19 murieron en todo el país en un solo día. El estado de Florida, uno de los que más casos registra, tuvo su mayor número de decesos en un día, 276, así como más de 5,800 nuevos infectados. También Georgia registró su mayor cantidad de decesos por coronavirus en un día, coincidiendo con la orden de cuarentena dada para todo un distrito escolar del estado. La medida afecta a más de 900 personas, entre alumnos y miembros del personal de los planteles de un condado al norte de Atlanta, por una posible exposición al coronavirus después de reanudar clases la semana pasada. Y surgen nuevos datos en cuanto a cómo funcionarán las escuelas durante el otoño. Más de la mitad de los alumnos de enseñanza primaria y secundaria recibirán clases virtuales en los próximos meses. Información publicada por Burbio, sitio que actualiza calendarios escolares y comunitarios, refleja que el 52% de los estudiantes aprenderá a distancia, contra un 25% que acudirá a las aulas, mientras un 19% combinará el aprendizaje presencial con el virtual.